Música Queríamos hacer esta charla de motivación por alguien extraordinario como Fernando Romay. Muchos de vosotros habéis oído hablar de él, ¿vale? Pero yo no sé si muchos habréis visto cómo jugaba el verdadero As. Lo ha ganado absolutamente todo, dentro del baloncesto es una estrella, como bien sabéis todos. Y nada, espero que lo disfrutéis, que lo aprovechéis, porque es un privilegio, de verdad. Muchas gracias Fernando. Venga, gracias a ti Chema. Un placer. ¿Qué debo hacer? Es decir, ¿qué esperan los demás de mí? Y cada vez van a esperar más de lo que puedes dar. Si tú das de 0 a 10, 5, seguramente al poco tiempo ellos esperarán 7, porque el 5 ya lo dan por contado. Y tú tienes que estar dispuesto a dar 7, y una vez que das 7 tienes que estar dispuesto a dar 9. Y una vez que das 10 tienes que estar dispuesto a dar 12 sobre 10. Porque es lo que pide el equipo, lo que te pide el equipo. Esa excelencia continua. No siempre el trabajo es el obvio. O sea, todo el mundo diría, los de baloncesto, pues esto, pues este, tiran todo el día en la pista, tirando, tirando, haciendo ejercicios, tal, no. Necesitas una formación complementaria. La preparación física que hacemos aquí. En vuestra vida viene a ser lo mismo. O sea, a partir de ahora salís ahí, salís al mundo. Si os quedáis con lo que habéis aprendido aquí nada más, mal rollo. Porque os van a pasar por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Lo que tenéis es que seguir evolucionando, seguir formándoos. A veces, más en lo vuestro. A veces con cosas que pueden venir de fuera. Y que podáis aportar a vuestro trabajo. No sé lo que pueda ser, no sé por dónde vienen las cosas, pero vosotros tenéis que enteraros de por dónde vienen y por lo que vienen a hacer. Es decir, hacer ejercicios propios de atletismo, hacer ejercicios propios de saltadores. ¿Por qué? Porque esto es una formación complementaria que tenéis que hacer para vos. No os quedéis solos en lo vuestro. Seguid formando, seguid mejorando. Tener obsesión por ser mejores. Para poder seguir aportando más al equipo. El protagonismo está en saber aprovechar la diferencia. O sea, en mi caso, como hablaba, es el ser más alto que los demás. Esa era mi gran diferencia. Pero lo que sí, como decía, no paréis de formaros, no paréis de mejorar, no paréis de buscar otros caminos. Porque hay veces que la diferencia llega y se transforma en todo lo contrario. Porque hay alguien mucho más diferente que tú. Aplausos. Gracias por ver el video